Ya, ya, si es trash, el que suena, te miro y la campera el único que vale la pena Puedo hacerlo claro, mira guacho, empiezo en la primera, a vos te dejo tercera A vos y a este proyecto de humano, a vos y a tu intento de hermano A vos y a vos y a vos y a los dos, puedo hacerlo, pero te descargo con toda la voz Puedo hacerlo claro, mira guacho, estoy cebado, hoy aniquilo a dos tarados Puedo hacerlo claro, mira guacho, soy del faro acá, te tocó la cagada de Sprag La cagada de Sprag, soy primero y después quiere ser bolacero Y después dice que era un intento, era un intento, pero de raperos lo hacemos bien La gente te delirio y festeja, vos lo que el único que haces es depilarte la ceja, por favor El de esta se frita y no le explota, los de aquel lado no lo ven, pero les juro por Dios que se nota El de esto te toca, también te indubiste depilando la peluca, por favor En esto la rima no te irrita, otro se rapa cada una semana y este los pega con la gotita Nada que ver, en realidad es muy cheto, el de esto te dice, vos con falta de respeto Por favor, en esto si querés te acuesto, soy buena persona, te gusta la campera, me la saco y te la presto Te la presto, te la presto, vengo ya es termino, no le presté la campera porque alto olor a chivoque El underdun cada vez que rima vengo ya compara, nos toca contra el duende, contra el torto de raza boliviana El underdun cada vez que rima, sabés que al toque se expresa, que tengo esa rima seguramente que vengo más moraleja Eso sí, que vengo ya es termino, vos sos el torto que rapea todos esos, te festejan tus amigos, ves El underdun cada vez que rima, sabés que al toque se expresa, que tengo la rima te la devuelvo seguramente moraleja Eso sí, cada vez que rima vengo ya te saco, decís que se callen de allá porque vos con esa oreja escucha de cabur saco De cabur saco, no pasa nada, ustedes empiezan a rimar y nadie reza, ustedes se parecen con esa cara que no se interesa Daniel San, ¿dónde está mi shanky? Vos de puta, ustedes lo desquema, con el corte de pelo de Kabenagi, o te parece a Daddy Shanky No pasa nada, es un bajón, con nariz de sifón y con la cara para atrás, medida estándar para el cajón Encima las rimas son tiernas, que ridículo, tiene un collar con un tipo abierto de pierna Me muestra que se entrega solo, tístome del down o underdun y las conchas de la lora quedan todos Me muestra toda la mía Ok, 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 ok Me trabo hasta cuando arranco pero va por prioridad, vos descansás una persona con una nacionalidad, por favor, eso no se entiende Voz de rapaz, me parece que en el círculo de personas que conozco vos no entras, por favor Después él habla del egoísmo, lo primero viene y ya interesa, no, él habla del racismo, por favor Haciendo crista y esto es lo que hay, pelotudo dice boliviano, vos compañero no sos de uruguay Este es un gancho, un ranchín, no entiende nada Rozo un chico que dice puras pavadas, por favor Hablo inteligente y la gente no festeja ¿Pero vos otra vez veniste a barbearme con la oreja? No puede ser, en realidad salto cascote Te hago una pregunta, por uno yo me pregunto ¿Dónde compraste el bigote? ¡El bigote de leche! Saco esta y cualquiera de los dos Yo creo que aproveche Es verdad, guacho, yo me pido en la ceja Un mono reconocido por su vieja y otro que no la compleja Puedo hacerlo, mira guacho, cuando frena el big del guacho Quiere tirar alto, alto es gil, pues su gil Puedo hacerlo, mira yo disparo Te voy a dejar dividido como estudiante Debe ser que te cueste masticar O debe ser que la empiezo a pronunciar Porque no puede rapear ni decir nada Yo floto, puedo y te quedas en la tierra La concha de su madre, boludo No, pasa No pasa nada Este hace frital Ustedes no entienden nada Que te vino André Y vos me hablas de nacionalidad Y tenés nombre en inglés No te entiendes Ojo de puta Lo dejamos adentro de la tierra No pasa nada Este manda mensajes de celular Diciendo que lo volvieron perra Y lo hicieron bailar Y lo hicieron matar Buscás el messenger Con las cejas despiladas Te falta la capelú Y está cerca de ser mujer Para entonces Hacerte una operación Y vos en la escuela Que te enseñen la sanción Que quiero una canción Guachín con tu cara Está Mera marcada Y tenemos un panteón Yo, eso sí Sería como el boom No me mire Con esos ojos 100% zoom El ángel Cada vez que rima Seguramente vengo Relaja Yo tengo la rima Seguramente No te da cuenta Matete a paja Eso sí, loco Cada vez que rima Seguramente compito Es el rapido Ninguna mente Puse medio gay Es espectacular La manera de ofrecer Entender que seguramente Vengo saca Que tengo la rima Como una K47 Temaz ¿Me haces así, loco? Seguramente No te das cuenta Le decida el pelo Que tengo la rima Cada vez que rimo Que vengo Lo prospero No me ingles Pero eso es una instrumentada Yo no me ingles Voy a tener el nombre De un animal Un animal Gracias.